A desalambrar, a desalambrar Campo de Mayo Un genocidio escondido por la misma clase que va al agua escondido Como venimos diciendo desde hace tiempo La memoria es una plantita que se debe regar todos los días Y un día florecerá El pasado miércoles 27 de septiembre Floreció una de estas flores de la memoria Esto ocurrió en San Miguel, en el barrio Manuelita Después de mucho trabajo y lucha Se le colocó el nombre a la Escuela de Educación Media número 19 Que desde ese 27 de septiembre Se llamará Jorge Oscar Adur Todo comenzó en el 2014 Cuando desde Memoria y Territorio convocaron a un grupo de alumnos Para hacer un trabajo de investigación Sobre la memoria en el barrio Manuelita Ahí fue cuando los alumnos van al barrio Y se encuentran con los vecinos de la Sociedad de Fomento UFO Unión de Familias Obreras Donde toman conocimiento de los desaparecidos del barrio El 4 de junio de 1976 Hubo un operativo represivo en San Miguel Y desaparecieron 10 integrantes de la comunidad parroquial Entre ellos los seminaristas asuncionistas Carlos Antonio Felipe Di Pietro Y Raúl Eduardo Rodríguez Que fueron secuestrados de la casa Donde también vivía el sacerdote Jorge Oscar Adur Militante y capellán de montoneros Años después, el 26 de junio de 1980 Adur fue secuestrado en Paso de los Libres Cuando salía del país con un listado de desaparecidos Que había recibido de madre de Plaza de Mayo Y que pretendía entregarla a Juan Pablo II En la gira por Latinoamérica del Papa Aquí el 4 de junio También fueron secuestrados Y desaparecieron algunos vecinos Que concurrían a esa capilla Eduardo Bosetti Daniel Fortunato Y Elena Baca Entre otros La capilla del barrio Manolita Llevaba el nombre de Jesús Obrero Esa capilla hoy se llama San Francisco Javier Nombre impuesto por el provincial De la congregación de los asuncionistas Obispo Jorge Bergoglio Cuando el operativo represivo de 76 Donde secuestraron y desaparecieron A los seminaristas y a los vecinos Por entender que el nombre Jesús Obrero Era conflictivo y perjudicial para la comunidad Ya han pasado 47 años Ya llevamos 40 años de democracia Pero no se volvió al nombre original de la parroquia Teléfono para Francisco Este trabajo de investigación Fue presentado en Chapán Malal En el encuentro anual Que lleva a cabo la comisión provincial de la memoria La escuela no tenía nombre Y comenzó la tarea de elegir Nombre para esa escuela En ello trabajó toda la comunidad De alumnos, docentes y familiares Debemos ser sinceros Y aclarar que no participó El 100% de la comunidad Pero si fue la gran mayoría Luego de cumplir con los requisitos Burocráticos correspondientes Se llevó a cabo la elección Esto tiene una anécdota Muy referencial de la vida democrática La escuela había recibido Las urnas autorizadas En las elecciones de 1983 Para el regreso de la democracia Como muestra de memoria Del retorno de la democracia Esas urnas se utilizaron Para que esa elección De 1916 De 2016, perdón Para elegir el nombre de la escuela Se habían postulado varios nombres Y en la elección Triunfó por amplia mayoría El de Jorge Oscar Adur Corrió mucha agua abajo del puente Entre 2016 y 2023 Siete años Pero nunca se bajaron los brazos Se cumplieron todos los pasos Requeridos por lo burocrático Del sistema Se esperó y se insistió Hasta que por fin llegó el día Que esta plantita Que se llama memoria Floreció Con el nombre De Jorge Oscar Adur ¿Quién fue Jorge Oscar Adur? Un enterriano de Nuevo Ya Nacido el 19 de marzo de 1932 Hijo de un emigrante sirio Y una criolla Tuvo dos hermanos Fue presidente De la juventud estudiantil católica En su pueblo natal Más tarde Tanto él como sus amigos Llevarán ese concepto De amistad al extremo De dar la vida Por los demás En 1961 Fue ordenado sacerdote Por Monseñor Silva Enríquez El arzobispo Que enfrentó al genocid Augusto Pinochet Ugarte En los 70 Su prédica Entre pobres y humildes Necesitados De la parroquia Nuestra Señora De la Unidad De Olivos Al norte De la provincia De Buenos Aires Y en el barrio Manorita De General Sarmiento Lo mostraban Como un hombre Comprometido Con las causas populares Fue uno de los fundadores En el movimiento De sacerdotes Por el tercer mundo En la capital federal Junto al padre Carlo Mujica También fue asesor espiritual Del colegio De clase media Acomodada San Román En el barrio De Belgrano Lo que le permitió Por su intermedio A varios jóvenes De la zona Desarrollar Tadeas misionales En un cristianismo Comprometido Con el cambio De la realidad social O bien Desarrollar Cierta influencia En adolescentes Como Luis Alberto Espineta Y Emilio Dergercio Peronistas Que luego Armaron el grupo Musical Almendra Con una connotación Y canciones Que llegaron A toda la juventud Argentina De entonces Con una fuerza Inusitada El cura No respetaba Mucho De la formalidad Clerical Andaba siempre De camisa Cuadros Vaqueros Y alpargatas Adoro estuvo presente En los funerales De Fernando Abuel Medina Y Carlos Gustavo Ramos En septiembre De 1970 Concelebrando La misa exequial Con el padre Jorge Bernaza En toda una demostración De compromiso Efectivo Y real Por esos muchachos Caídos En la lucha Por la liberación Nacional El turco Agur Como le decían Sus allegados Entra y sale De la Argentina Un par de veces Para dar apoyo Espiritual A sus compañeros Y organizar La resistencia El secuestrado Desaparecido El 26 de junio De 1980 En el puente Internacional De Pasos De los Libres Corrientes Como dijimos Llevaba Importante documentación Sobre Los desaparecidos En Argentina Y se lo iba a entregar Al papa Que estaba visitando Brasil En ese momento En algún momento Usó el seudónomo En el pasaporte De Pedro Ramón Altamirano Se tiene indicios Que fue trasladado A Campo de Mayo Como se hacía En esos días Con lo que Se conoce Como contraofensiva Montonera Nunca más Se tuvo pruebas De donde pasó Los últimos días Y aún Continúa Desaparecido Siempre aparece Campo de Mayo Vinculada A las desapariciones De militantes populares Y como hacemos En cada programa Cerramos Con las clásicas Preguntas ¿Con qué fin Quieren una guarnición Militar A 30 kilómetros De la casa de gobierno? ¿Alguien se imagina Hoy A los marinos Dentro del espacio Nacional de la memoria Ex ESMA? ¿Y por qué Está el ejército En Campo de Mayo? Mi nombre es Alberto Bordagray Y esto es A desalamblar Campo de Mayo Aquí en el día de advertenece Más información ¿Puede una guión? Sí, sí, sí